¿Qué pasa gente? Soy Rafito Feguesi, estamos en un nuevo video para el canal y como está viendo el título gente, les traigo un arma que es mejor que la FARA y mejor que la FFARA, que la FAFARA, que la FFR, como ustedes lo digan, este arma es la XM4 y es una clase en concreta, porque muchos utilizan una clase de la XM4 que se la ven a tiktokers o a otros youtubers, que va muy bien, pero yo estuve probando muchísimo toda esta semana la XM4 para sacar esta conclusión, y si gente, no es broma, la XM4 es el mejor complemento ahorita mismo de snipers, y más porque la FARA la van a nerfear este martes junto con la IMAX y la Bullfrog, entonces la FARA ya no va a ser tan potente como antes, y la XM4 yo creo que va a tener un auge, porque sinceramente es buenísima, y ahorita mismo, aún sin estar nerfeada la FARA, para mí es mejor la XM4 que la FARA, las dos las he estado utilizando, y la XM4 de verdad gente que es muy buena, si no me creen les voy a dar unos datos, unas estadísticas, y es que la FARA, por ejemplo, maten 600 milisegundos, y la XM4 maten 584, o sea, es una diferencia de... si, de 16 milisegundos, pero que si se nota porque realmente la XM4 no se mueve casi nada a cortas y medianas distancias que es para lo que la vamos a utilizar, para largas también la puedes utilizar, pero es mejor que la utilices para complemento de sniper, y la FARA la vas a utilizar igual, a largas distancias la FARA no es muy buena, igual que la XM4, entonces, matan más rápido la XM4 y yo la controlo mejor, para mí el retroceso de la XM4 es muchísimo más fácil de controlar, y sinceramente, esta arma revienta, así que sin nada más que decir gente, les enseño la clase, porque es muy diferente y es muy buena, primero que nada, boca de cañón como siempre, silenciador y en sí, luego, en cañón muy importante tenemos que ponerle el último, no le ponemos el de velocidad de balas, el Ranger, el reforzado, no, yo le puse el último y me ha ido súper bien con esto, así que es verdad que se le mueve un poquito, se le aumenta un poco el retroceso, pero en dos partidas te acostumbra, es rapidísimo, luego en acople, obviamente el ampuñador de operador de campo, munición, el de 60 balas, y importante, como la vamos a estar utilizando a mediana y a corta distancia, yo le pongo la LED Microflex, que esto me ha hecho que no falle casi balas, este accesorio, esta mira, yo creo que es lo mejor para el XM4, porque su mira de hierro no me gusta mucho, igual, si te gusta la mira de hierro del XM4, prefieres poner el culata, pues no pasa nada, le quitas la mira y le pones la culata, la almohadilla Raider, pero sinceramente yo te lo recomiendo con LED Microflex, así es como quedaría la clase gente, y si no me creen que este arma es muchísimo mejor que la FARA y la FFAR gente, pues vamos a tener que enseñárselos con unas partidas, porque hoy les traigo unas wins súper buenas, al final con un clutch impresionante gente, así que ya sabes, suscríbete, dale like y vamos allá. Rafa, yo te doy, yo te doy. Estamos matando a DC, pero bueno. ¡Suscríbete! 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 Yo sí lo escuché, wey. ¡Oh my God! El Estrela, ¿no? Algo así. Este es pendejo. ¡Oh my God! ¡No mames! ¡No mames! ¡Un pendejo! ¡Claro que me vio! ¡Claro que me vio! ¡Desde la chingada, wey! ¡Mira! ¡Mira el allout, wey! ¡Y mira de donde me dio! ¡Pasito! Aquí, por favor. ¡Otro, Ricky, no! ¡Corre! ¡Brother! ¡Brother! ¡Ya dijen de perseguirme! No, ya se me fue, se me bajó, se me bajó. No sé dónde hay diamantes. Acaba de matar aquí un squad. Ahí otra. Hay otra. Hay otra. otra escuade, otra escuade Rafa aquí están, aquí están 13 metros pues nomás le picas a la flechita de la derecha donde coño están estos weyes wey no mueras wey no 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 aquí tengo uno Rikki yo me fui wey chico madre mía lo que es Rikki tengo más Rikki es que es que porque bro estoy al lado tuyo pero estoy al lado tuyo y te vas bro yo creo que te fuiste un poquito mamón pero bueno a tu casa gordita a tu casa gordita si hay gente en la casa que verga me estoy dando me estoy dando chuey 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 que mal chuey chuey no estabas conmigo oh mamita casi me mata de colateral no te dejas sin plata eh marquen ha batido uno el crack esta mal hecho el crack van a Work que van a tirar una pinche balanza si pero es que yo estoy safe eh mi balanza y mi mp5 me late ah mi pata llena yo lo mate no crack aquí er burra una balaO Una bala, chelo, chelo, una bala, chelo, una bala Buena Para el LS10 no es una bala, rapaz Si, para el LS10 es divierta Pum, mi sumi, buen trabajo Una bala, una, una bala, uno Ya lo muerto, muerto, no, no, no Muerto uno, solo queda uno, esto es una bala, solo queda uno Esto es una bala, el que queda es una bala Ay, wey, que mierda, me buggeé mucho, es un arroz Vamos Vamos No, 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 no Nah, wey Boz, no hice nada, wey, mal plan, quedato de particular No Wow, wey, tiene street sweeper ¿Rafa? Lo mate chelo, what the fuck Me vinieron dos Wey No, que me mató 40 veces Rafa,اح es mi ídolo Calla, calla Se está reviviendo, Rafa, se está reviviendo Muertos Se lo juro que nunca había odiado un arma tan feo como el de Street Seeker ¡No la veo, no la veo! ¿Van a venir a por mí, chelo? Nadie ¡Ay, claro que me dan a través de la puta pared! Aguanta, aguanta No lo cubro que no nos vengan ¡Uh, estamos jodidísimos, eh! Estamos que ir por góndolas, ¿no? No disparen, no es inteligente Es que este juego está mal hecho Brother, brother ¿Por qué no me abre el paracaídas? ¡Wow! Carnal, está mal ¡Qué divertido! Eres buenísimo con el Karen Nor ¿Qué pasa aquí? ¡Oye! ¿Qué? ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás de ustedes! Pero, chelo, ni nos dimos cuenta, di No podemos, sí ¡Wey! ¡Ah, güey! ¡El pinche ataque! ¿Está arriba? La peña, güey, no lo veo Están ahí, campeando al otro en la derecha ¿Ha batido uno? Ok, ya vi ¡Ha batido a los dos! Voy Mata colombianos, güey ¡Muertos, papi! ¡Santiago, güey! ¡No! ¡Está una bala! ¡Le di doble hitmarker! ¡Muerto! ¿Mataste el de allá? ¡Di a otro! ¡Eh! ¡Alguien puede venir! ¡Ah, batido, batido! ¡Ja, ja, ja! ¡Chelo! ¡Chelo, chelo! ¡Wow! ¡Van a rushear como no, veas! ¡Como me maten por tu culpa! ¡Rushear, rushear, rushear! ¡Rushear, rushear! ¡Ya vienen a huevo, güey! ¡Son los mejores cabrones de este juego! ¡Ahí viene otro, güey! ¡Ese juego está mal hecho, güey! ¡Dime que no me ven! ¡Toma la altura, toma la altura, güey! ¡Bugzone! ¡No tengo ni self! ¡No! ¡No tengo ni self! ¡Quedan... ¡Muchos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo la! ¡Hola! ¡Es buenísima, mejor que la faran, no es broma! Recuerda que tienes, este... ¡Sí, carrito, tengo todo! Tu carrito. Recuerda que tienes carrito. El otro, el otro. ¡Brother! Súbete por donde está la tirolesa, Rafa, para que tengas angulo. Lo que supone cuando... Este es el brazo. Casi muerto. ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Llegada allí, bro! Ahorita en el lobby, güey. Voy a quitarle a grau de mi lado. Bro, la x4 revienta. ¡Ahora aquí no más que ninguno!